El escritor y periodista cultural Julio Patán presenta su más reciente libro, Cuba sin Fidel, una crónica sobre los días posteriores a la muerte del líder socialista. El autor destaca la importancia de hacer un repaso acerca de una realidad que el sentimiento revolucionario no siempre permite apreciar en su verdadera dimensión. Es en realidad un viaje que sirve como pretexto para, digamos, pasar revisión a lo que ocurrió en Cuba entre el 59 y hoy. Es decir, es un viaje por el desencanto y la tristeza y el horror, que eso es lo que es Cuba. Es un viaje por el fracaso radical de un modelo. O sea, es un libro que ve hacia el pasado y un libro que por lo menos se preocupa por el futuro, ¿no? Combino una parte de crónica, digamos, con una parte, si la quieres llamar de ensayo, que es un destilado de muchos años, porque eso sí, de veras, llevo muchos años de lecturas, de ver documentales, de ver series de televisión, de platicar con gente, de hacer entrevistas, etcétera, 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 en torno a Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque insisto, está en el mapa emocional de las personas que nos criamos en la izquierda. A través de su obra, el también conductor hace una revisión a los mitos de la ideología de izquierda, tratando de explorar el origen de la fe hacia los líderes socialistas. Creo que puede establecer diálogos con, digamos, especialistas de un orden más académico, que hay muchos y muy clavados con el tema cubano. No porque yo esté a la altura en términos de especialización, etcétera, sino porque se me ocurre que puede ser una perspectiva interesante de debatir, ¿no? O de conversar. Y creo que desde ahí hasta el ciudadano llamado de a pie, que tuvo o sigue teniendo convicciones de este tipo, pero tiene una voluntad de revisarlas, por lo menos. Me gustaría pensar que son muchos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.